Hola, ¿qué tal? Azucena, muy buenos días. Es un placer saludarte. La información del pronóstico del tiempo aquí en Milenio Noticias. Condiciones de escasa nubosidad. Más que evidente el día de hoy, la imagen de satélite, podemos ver cómo el cielo despejado domina en gran parte del país. Estas áreas de inestabilidad son lluvia de forma ocasional o chubascos aislados que persisten para el centro y para el sur del territorio mexicano. Esto es válido también para el día de mañana. Es debido a consecuencia de una línea de inestabilidad. Por lo pronto, aquí en la Ciudad de México sigue la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Temperatura de 29 grados durante esta mitad de semana. Muy parecido se mantiene también para los siguientes días aquí en la capital del país. Los valores cercanos a los 28 y 30 grados en la ciudad de Monterrey. 34, medio nublado, soleado, brumoso. Un ambiente también bastante bochornoso es el que se estará presentando. Sin embargo, por ahí del jueves, inclusive también durante el fin de semana, se espera que el termómetro vaya aumentando con valores cercanos a los 40 grados. Guadalajara 34, hablamos de condiciones de cielo soleado que estarán dominando para los siguientes días. En la Perla Tapatía hasta el momento no se espera ningún cambio. Siguen las condiciones de escasa nubosidad. Nos vamos hacia el centro y hacia el sur. Sigue dominando la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas en Morelia, Querétaro, Tlaxcala y en Oaxaca se mantienen entre los 32 y los 33. Muy parecido también para las playas, al menos en las costas del Pacífico. En León 36 hablamos de condiciones de cielo soleado que estarán dominando inclusive también para los siguientes días. En Puebla 28, lluvia y tormenta eléctrica. Esto es válido también para el jueves y para el viernes. Hasta el momento no se espera ningún cambio. Toluca 25, chubascos y tormentas eléctricas que estarán dominando para el jueves y también para el próximo viernes. Y esto es válido también para Pachuca. Hacia el noreste del país. Condiciones de cielo soleado dominan. Medio nublado solamente en San Antonio, hacia el sur del estado tejano. Los valores van entre los 29 y los 31, 36 en Laredo, 36 en Victoria y en el puerto de Tampico alcanzando 34 grados. 31 es la temperatura máxima hacia Nuevo Vallarta. Hablamos de condiciones de cielo soleado que estarán dominando inclusive también para el jueves, viernes y sábado. No se espera ningún cambio con respecto a las condiciones. Siguen las temperaturas mínimas entre los 21 y los 22. Las temperaturas máximas entre los 30 y los 31 seguimos hablando de un ambiente bastante cálido. Hacia el norte del territorio mexicano. Podemos ver que las condiciones de escasa nubosidad son las que van a estar dominando durante el día de hoy. En Chihuahua la temperatura será de 35, Monclova 37, 35 también. En Durango muy parecida las temperaturas para gran parte de Coahuila y también en la zona del altiplano se mantiene bastante caluroso para el día de hoy. En Tijuana 21 nublado a medio nublado, lluvia de forma ocasional pudiera presentarse el día de hoy. Jueves y viernes hablamos de condiciones de cielo soleado y los valores se mantienen entre los 28 y los 29 grados. Jueves 30, hablamos también de condiciones de escasa nubosidad que estarán dominando para los siguientes días. Hacia el sur del territorio mexicano, sobre todo para el sureste y el oriente del país. El oriente con condiciones de cielo medio nublado se estarán presentando el día de hoy. Las temperaturas van entre los 31 y los 34, 37 en Mérida, 34 para Villahermosa, igual que para Cancún, 37 en Campeche. Hacia la región noroeste, condiciones de cielo soleado se presentan durante esta tarde. Medio nublado en Mexicali, 28 la temperatura, 35 la paz, 34 en Los Cabos. Y así se mantiene para gran parte de Sonora y Sinaloa durante esta tarde. Azucena, la información del pronóstico del tiempo. Que tengan un excelente miércoles.